Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos la fiesta solemne de San Francisco de Asís. Ayer estamos conmemorando su tránsito, es decir, su paso de este mundo a ese lugar donde él siempre ha anhelado llegar a través de la hermana muerte. Y hoy en este día, qué bonitas palabras de meditar siempre lo que el Señor nos revela a través del Evangelio. Entonces el Evangelio siempre tiene que ser un mensaje de salvación y de redención. Y Francisco de Asís nos ayuda con su ejemplo de vida a poder vivir el Evangelio como norma, regla de vida y a orar el Evangelio. Por eso hoy meditando lo que nos dice el Evangelista Lucas es recordarle lo que el Señor nos dice, puesto que un hombre, digamos un maestro de la ley, le pregunta al Señor, pero no lo hace con buena intención, lo hace para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien has dicho, haz esto y tendrás la vida. Queridos hermanos, realmente Dios es primero. Ese es el orden. Cuando Dios está primero en tu vida, las demás cosas van muy adecuadamente ordenadas y no causas nada malo a nadie. Pero si las cosas están primero en tu vida antes que Dios, ahí sí viene un problema tan terrible. Porque por las cosas que tú los endiosas los haces como ídolos, matas, violentas con otra persona, eres capaz de cualquier violencia para conseguirlo. Porque esos dioses falsos no te liberan, al contrario, te someten, te esclavizan. En cambio el Dios verdadero te libera, te da paz interior, te bendice constantemente, te cuida de los peligros. Por eso es que Francisco de Asís, él renunció a todos esos falsos dioses del dinero, del poder, de la fama y lo dejó por un lado y optó por el sumo bien y el todo bien. Por eso él dirá, siempre, ¿no? Que nos acerquemos a un Dios que está siempre a nuestro alcance en las criaturas y todo. Y junto con Francisco de Asís, podemos decir, mi Dios y mi todo. Que tengas, somos pues toda la familia franciscana, una excelente fiesta y que no solamente sea para alabar y bendecir, digamos, las palabras y poner, digamos, por renombre la vida y obra de Francisco. Como él mismo decía en una de las admoniciones, no nos llenemos de honores, digamos, narrando la vida y las hazañas de los santos en vez de vivirlas. Por lo tanto, nosotros también vivamos como él lo vivió, acercándonos a este Dios bueno, just y verdadero. Señor, hoy solo quiero darte gracias por las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, por tu amor y por la felicidad que nos regalas junto a las personas que queremos. Gracias porque aunque no tenga grandezas, tengo todo lo necesario para vivir y siempre en tu presencia amorosa y tierna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un buen día. Amén.